con Stephanie Paz. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos en este lunes 8 de julio en la emisión de Mediodía del Noticiero Local de 24 Horas. Hoy iniciamos con noticias de la capital y presten mucha atención porque a esta hora están cerrados dos carriles de la avenida Simón Bolívar, esto en sentido norte-sur debido a un accidente de tránsito que se reportó a la altura de una universidad. Ya ven en pantalla a esta hora Nathalie Jiménez quien se trasladó al lugar para contarnos todos los detalles. ¿Qué tal Nati? ¿Qué tal Estefi? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, estamos en la avenida Simón Bolívar en donde aproximadamente a las 12 y 10 a la tarde se registró un accidente de tránsito en donde hay dos carros involucrados. Para más detalles nos encontramos con el agente Merchan. Muy buenos días, bueno cuéntenos, ustedes acudieron a atender esta emergencia de tránsito ¿Qué fue lo que encontraron? Buenas tardes con la ciudadanía en general. En efecto tenemos un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar en sentido de norte-sur como referencia a la altura de la estación de servicio de más gas. Tenemos lo que es un volcamiento de un tráiler, producto del mismo se ve afectado un vehículo liviano de cooperativa de taxi. Vemos que el material del tráiler justamente quedó en la vía y por eso ustedes tuvieron que cerrar los carriles y hace pocos minutos nada más abrieron un carril. Sí, efectivamente teníamos los tres carriles de circulación cerrados, hace aproximadamente 25 minutos se habilitó un carril para desfogar la carga vehicular que teníamos represada. ¿Personas heridas o fallecidos? De momento no se ha reportado ni heridos ni fallecidos. La recomendación en esta vía que es bastante peligrosa siempre ha sido que conduzcan con baja velocidad con precaución. Así es, efectivamente que circulen con precaución a una velocidad moderada ya que al ser una vía rápida siempre se está dispuesto a tener siniestro de tránsito. Vemos que el material está en estas dos vías, por ello está solo una vía habilitada, esto sigue congestionando un poco el tránsito. ¿Una recomendación de vías alternas cuál sería? Al momento tenemos un desvío en lo que es la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, puede tomar lo que es la Ruta Viva, lo que es la Intervalles, la Interoceánica, Guápulo, la 6 de diciembre, la avenida Loyal Faro. ¿A qué hora más o menos ya estarán habilitados los tres carriles? Aproximadamente, estimamos en una hora ya poder habilitar dos carriles y en dos horas ya totalmente la vía. ¿Se puede ya tener indicios de qué fue lo que pasó, qué provocó el volcamiento de este tráiler? No, de momento no podríamos dar esa información, ya que eso le compete al personal del SEAT, de investigación de accidentes de tránsito. Perfecto, entonces no se necesitó ayuda ni al conductor, a nadie de los involucrados. No, en efecto no tenemos personas heridas, lo que vamos a proceder es ya levantar el material que se encuentra sobre la vía para poder habilitar los carriles. Perfecto, muchísimas gracias. Les recordamos que estamos en la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur. Estos son los dos carriles que están deshabilitados por el momento por este accidente de tránsito que se produjo a las 12 y 10 del mediodía. Como ustedes pueden observar, el material del container de este tráiler está en los dos carriles y esto está provocando que aún no puedan habilitar toda la vía por completo. Esperan que ya en unas horas el material sea retirado para poder habilitar los carriles por completo. Por el momento está uno habilitado, esto sigue generando un poco de congestión, por lo que se recomienda que tomen las rutas alternas. Entonces, beneficiosamente no hubo ni heridos ni personas fallecidas, pero siempre las recomendaciones son que conduzca con bastante precaución en esta vía que ya es conocida por el alto índice de accidentes que se registra en esta zona. Es la información que les tenemos, volvemos con ustedes a Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Nati. Gracias por la información. Quiero reiterarles la información. Entonces, está habilitado únicamente un carril en sentido norte-sur de la avenida Simón Bolívar a la altura de una de las universidades que quedan por la zona, así que es mejor que tomen rutas alternas. Las autoridades han indicado que se tomarán al menos dos horas más para que esté completamente habilitada esta vía. Cambiamos de tema y les contamos que sicarios balearon a personas que se encontraban en el interior de una barbería ubicada en el sector de la Roldós, esto en el norte de Quito. Afortunadamente, no se registraron víctimas que lamentar, pero sí personas heridas. Dicen que han disparado. Este es el video que circula en redes sociales. Es el momento en el que los vecinos de la Roldós, en el norte de Quito, reportaban una balacera en el interior de una barbería. Y hay dos muertos, dicen. Vino una chica aquí corriendo pidiendo ayuda y empezaron a sonar muchos disparos. Y los tres que estuvimos aquí nos vimos a esconder en el baño y la chica, después de que haya pasado los disparos, la chica dijo que le habían matado a su novio, pero no hubo nada de rastro de sangre. Desde la Policía Nacional informan que se trata de un intento de sicariato a un usuario que se encontraba en el interior del establecimiento. Llegan dos motocicletas con cuatro ocupantes, quienes preguntaban por esta persona que llegaba a hacerse atender en la barbería. Realizan varias detonaciones, producto de ello resultan dos personas heridas. La autoridad añade que manejan la hipótesis de que se trataría de una disputa de territorio. Una de las personas que resultó herida era familiar de quien acudió a la barbería y quien tenía amenazas por parte de una organización delictiva que estaría operando acá en la capital. Tenía antecedentes penales, no la persona con la que iban a atender, sino la persona que resultó herida. Tenía antecedentes por tendencia de sustancias sujetas a fiscalización. Los moradores de la zona aseguran que modificaron el horario de sus actividades, pues la noche es un peligro para quienes por ahí transitan. No se puede por ahí caminar, no hay nada. Tiene uno que estar en la casa. El circuito La Rol 2 es el cuarto con más homicidios en lo que va de 2024, detrás de Carcelén, Colinas del Norte y San Antonio de Pichincha, todos pertenecientes al distrito La Delicia, en el norte de la capital. Y dos vehículos desmantelados fueron encontrados en dos zonas del centro sur de Quito. Los ciudadanos dieron alerta a las autoridades mediante redes sociales. Tal vez alguien tenga conocimiento de estas 7-4, coleguitas. Este fue el video que un ciudadano compartió a través de redes sociales, en el que muestra un vehículo completamente abandonado y desmantelado. Esto en el sector de La Libertad, en el centro sur de Quito. Pero este no es el único video que circuló este fin de semana, sino que en el sector de La Independencia, este carro verde, sin puertas, retrovisores ni autopartes, fue encontrado por otro ciudadano, que dio aviso a las autoridades. Está desmantelado, aquí se han llevado las dos puertas. Al respecto, la Policía Nacional afirma que en cuanto a este vehículo rojo, el propietario no había puesto la denuncia por robo. La persona perjudicada no deseó poner la denuncia en la Fiscalía General del Estado. Posiblemente se trata de una organización criminal que está dedicada a este tipo de hechos y es por eso que necesitamos las denuncias correspondientes para realizar las diligencias investigativas que corresponden. Pero esto no es nuevo según los moradores de estos sectores, sino que cada vez es más frecuente encontrar autos en este estado, en sus calles. Por acá, a veces suben por arriba o por atrás, hay otro camino, camino viejo que ha habido a Santo Domingo, por ahí igual le dejan así. Toda esta parte del sur estamos saturados de delincuentes que no tenemos protección policial, nadie hace nada. Por ello, la autoridad recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y evitar parquear los vehículos en lugares alejados o sin alumbrado público, pues los antisociales aprovecharían estas oportunidades para sustraer los vehículos. Mientras tanto, piden a la ciudadanía poner la denuncia en caso de haber sido víctimas de robo. Y una cámara de seguridad registró el momento en el que sujetos robaron un auto en la ciudadela Chimborazo, este en el sur de Quito. Desde la Policía Nacional informan que hay un ligero incremento en el robo a vehículos en relación al año anterior. Preste mucha atención a estos dos sujetos, quienes caminan por la calle OE8C en la ciudadela Chimborazo, en el sur de Quito. Caminan como si nada. Pero en cuestión de segundos, abren la puerta de este vehículo, ingresan al mismo y se lo llevan. Entonces, de entrada estaba un carro aquí, pero le digo, en fracción de segundos, vea, se lo van llevando, porque yo entré, dije, de pronto me obstaculiza. Y pasé, pero nada. Los moradores de la zona aseguran que la delincuencia en este sector ha ganado terreno, a tal punto que prefieren permanecer la mayor parte del tiempo dentro de sus casas por miedo e inseguridad, sobre todo en la noche. Generalmente ya no caminamos por evitar cualquier desmante que exista. Ahora estamos en una situación tan grave que no sé cómo se puede solucionar. Desde la Policía Nacional conocen del caso e informan que en el distrito Eloy Alfaro, en el sur de la ciudad, hay un ligero incremento en el delito de robo de vehículos, en lo que va del año en relación al mismo periodo de 2023. Lo que nosotros manejamos como distrito Eloy Alfaro, circuito Chilibulo, tenemos un aumento de dos robos de vehículos en relación al año pasado. En el 2023 nos robaron a esta fecha siete vehículos y a la fecha actual 2024 tenemos nueve vehículos robados. O sea, tenemos un incremento de dos vehículos en el robo. De ahí que la autoridad recomienda a propietarios de los automotores que no dejen los vehículos parqueados en lugares poco concurridos y menos en la noche. Y el bloque de seguridad decomisó armas blancas, celulares y sustancias sujetas a fiscalización en la cárcel de Tulcán, en la provincia del Carchi. La cantidad de objetos prohibidos disminuyó en la cuarta intervención realizada en lo que va del año. Tomamos contacto a esta hora con Jairo Jacome para que nos cuente todos los detalles. ¿Qué tal, Jairo? Así es que tal, buenas tardes. Cada vez son menos los objetos prohibidos decomisados en los diferentes pabellones y celdas de este centro de privación de libertad. Es la cuarta intervención del centro carcelario en lo que va del año, generando malestar en los privados de libertad, quienes se resisten a la requisa de las celdas con un cambio de comportamiento ante la presencia de los uniformados del bloque de seguridad que lograron decomisar armas cortopunzantes, celulares y accesorios. No, bueno, o sea, cabe recalcar que ellos ya se encuentran en una actitud más rebelde, se encuentran un poco más agresivos. Pese a que las visitas continúan suspendidas en los centros de privación de libertad de todo el país, los objetos prohibidos siguen apareciendo en las diferentes celdas, pero en menor cantidad que en las primeras intervenciones realizadas a inicios de año, cuando se decomisaron más de 300 celulares. En esta ocasión nosotros hemos logrado decomisar 13 teléfonos celulares, varias armas cortopunzantes, aproximadamente 20 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Si investiga si los objetos ingresaron pese a los filtros de seguridad o permanecían en caletas antiguas que no fueron detectadas en las primeras intervenciones que se realizaron sin el uso de escáneres ni dispositivos tecnológicos como en la actualidad. Pueden ustedes evidenciar que prácticamente se ha reducido significativamente. El centro carcelario de Tulcán es uno de los 32 que son abastecidos por la nueva empresa contratada por el gobierno para la dotación de alimentos desde el mes de junio, superando los inconvenientes y racionamientos que sufrieron días atrás, cuando dependían de donaciones solidarias. Y está garantizando la ingesta de tres alimentos y también la ingesta de proteínas en todos los almuerzos. Pero según familiares de los detenidos, los inconvenientes continúan, más aún con la restricción de visitas e ingreso de artículos principalmente de aseo y alimentación. Una sola al día, una sola comida en el día, hasta donde yo tengo entendido. Medicación no hay. También denuncian supuestas agresiones y maltratos de los uniformados al realizar las intervenciones, mismas que son investigadas por delegados de derechos humanos. Las requisas continuarán a cargo del bloque de seguridad y el uso de equipos tecnológicos. Continúan en Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información. Amigos, nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más noticias. ¿Cómo sigue mi hermana? El doctor dijo que debía quedarse en el hospital. Jalí, escucha la verdad. ¿Qué significa eso? Que tiene que ver esto con tu abuelo. El abuelo le hizo esto a mi madre. E irá tras el culpable, su padre. ¿Qué haces aquí? Tárgate. Una pared de odio lo separa. Me golpearás al igual que a mi madre con ganas de matarla. Vamos. Seguimos de un ángel. Hoy, diez y media de la noche. Entre más simple y sencilla vivas la vida, todo es mucho mejor. ¡Qué pobres tan ricos! De lunes a viernes, cinco de la tarde. ¿Qué creamos hoy con Gustadina? ¿Una hamburguesina? ¿Milanesina? ¡La pichina! Infinitas maneras de crear con Gustadina. ¡Guau! ¡Quedó el nuevo mini cubito! ¡No, no es el mismo de siempre más chiquito! ¡Es el nuevo mini cubito! Este cubito se distrae en el toquecito. ¡Facilito! ¡Que como todo te queda exquisito! ¡Eres tu favorito! Con su saborcito, disfrutarás cada bocadito. Y por diez centavitos, la familia comerá muy rico. ¡El nuevo mini cubito Magui rinde cuatro platos! ¡Pruébalos a los diez centavitos! ¡Qué pobres tan ricos! De lunes a viernes, cinco de la tarde. 14 horas con siete minutos. Gracias por su sintonía. Y este fin de semana, el municipio de Quito informó que los mantenimientos de los trenes del metro continúan. Ahora, con el análisis del estado de sus ruedas. Según la entidad municipal, esta revisión ayudará a evitar que los trenes se descarrilen. 48 ruedas son parte de cada uno de los 18 trenes del metro de Quito. Ruedas que necesitan un mantenimiento oportuno, ya que en muchos casos superaron los 120.000 kilómetros de recorrido. Y precisamente para evitar su descarrilamiento u otro tipo de daños, el municipio de Quito informó que dicho mantenimiento técnico de las ruedas inició este fin de semana. Con el lapso del tiempo, las ruedas tienen planchaduras, escoriaciones, por el tema del desgaste. Y esos desgastes hay que removerlos a través del torno bajo piso. Se vuelve a mecanizar toda la rueda y se deja todo en parámetros normales. Según técnicos del consorcio CAF, en cuatro trenes ya se finalizó el perfilado de sus ruedas, que consistiría en volver a dar forma a las mismas. Sería volver como a rectificar, volver a ser totalmente redondas, sin ningún grano ni nada. Volver a darle el perfil de rueda para evitar posible descarrilo o una rotura de pestaña. Según la autoridad, hasta el momento se han realizado supervisiones de seguridad tipo B1 y B2 a los 18 trenes. Mantenimiento tipo B a 8, que ya alcanzaron los 120 mil kilómetros. Otra unidad estaría en ejecución y tendrían programada la intervención en otras dos unidades para los próximos días. Y en Quito existen más de 10 mil taxistas que piden que se regule el uso de aplicaciones que prestan el servicio de taxi en la ciudad. En esta tercera entrega le contamos la otra mirada del uso de este tipo de apps para transporte informal. Según la norma internacional, por cada millón de habitantes deberían existir al menos 3 mil taxis. Sin embargo, en la capital, a punto de llegar a los 3 millones de habitantes, hay más de 10 mil taxis. Esto sin contar a aquellos conocidos como piratas o irregulares. En esta tercera entrega les contaremos precisamente el testimonio de los taxistas de la capital. Buenas tardes. Nuestra carrera fue con Teófilo Almache, quien ha recorrido la ciudad por al menos 50 años. Y hoy es uno de los taxistas más antiguos de Quito. Y relata el impacto que han tenido las aplicaciones de taxi informal en el ejercicio de su trabajo. Las aplicaciones nos han afectado enormemente en la parte económica. Lo que la gente cree es que estamos en contra de eso. No es así. Lo que estamos en contra es de que a nosotros nos exigen a los organizados, a los de cooperativas, tanta documentación, pero con las aplicaciones un carro va y se principia a trabajar. Según Almache, ahora la gente desconfía de los taxis amarillos. Por unos pagamos todos, ¿no? Sí ha habido problemas de algunos compañeros, pero hay más garantías porque el cliente que vea, nosotros tenemos en las puertas y en las parabrisas el número de lo que nos da el municipio. Entonces, si usted coge eso, sabemos de qué cooperativa es, de dónde el personal que nos llama, de quién es el taxi. Pero este gremio también busca innovar, con el uso e implementación de aplicaciones para el taxismo formal, según cuenta Carlos Brunis, representante de este gremio en Pichincha. Antes usted escuchaba de los dirigentes que decíamos que fuera las aplicaciones. Hoy no decimos fuera, ya la pandemia nos demostró que la tecnología mueve al mundo. Créame, nosotros tenemos aplicaciones que están comprometidas a trabajar con vehículos legales. Tenemos Unitaxi, tenemos Digitaxi. Y es que, dice, ellos no se oponen al uso de aplicaciones de transporte en la capital, sino que piden su regularización para que el trabajo sea equitativo y se cumplan todas las normas. Que para brindar el servicio de transporte en taxis, en este caso, se requiere cumplir con una serie de requisitos. Y no es que nosotros por novelería, por capricho o por perjudicar o hacer daño a las personas que están brindando de forma ilegal, lo hacemos. No, es que todos debemos cumplir con la ley. Pero, ¿qué opina la ciudadanía? Muchos afirman que el uso de un taxi formal que pertenece a una cooperativa es más seguro. Sí, taxi amarillo, más seguro. Y porque siempre ponen el taxi metro. Seguro a la vez, creo que es más seguro que un informal, obviamente. Por ello, este gremio pide que se garantice el trabajo, pero de forma ordenada, cumpliendo con la norma y evitando que pocos saquen ventaja, dicen. Porque, mire, es una competencia totalmente desleal, poniendo precios a medida de las circunstancias como se presenten. Cuando a nosotros se nos sanciona, si no utilizamos el taxímetro correspondiente. Controles que, según Brunis, deberán también realizar a quienes conducen y transportan a usuarios por medio de aplicaciones a modo de taxi. Pues aún en el país, aquello constituye una ilegalidad. Pero, ¿qué sucederá entonces con este tipo de controles? ¿Hay planes a futuro por parte de la autoridad? En la siguiente entrega le contaremos más. Autoridades municipales coordinaron una inspección en la quebrada Armero, tras la denuncia que vecinos realizaron a través de este noticiero por la acumulación de basura en el lugar. Según los moradores, también se registra la tala de árboles y el incremento de construcciones al filo de la quebrada. Este es el panorama que se observa a lo largo de la quebrada Armero, ubicada en el centro norte de Quito, con construcciones al filo de la quebrada, muchas de ellas incluso con desfogues directos. Las construcciones están al filo, no tienen un centímetro para adentro, tienen para afuera. Son ilegales construidas al filo de las quebradas, que también es un riesgo. Acá ya hay casas que están desocupadas porque la quebrada con las aguas prácticamente les dejó en el aire. Moradores de los sectores aledaños a este lugar están preocupados porque aseguran que además del riesgo que representan estas construcciones, en el lugar se evidencia la tala de árboles y la acumulación de escombros y basura. Ya no es saludable todo esto porque hay basura y escombros y esto produce los taponamientos que desenlazan grandes desgracias. Les encuentran a la gente talando los árboles, bueno sería uno o dos, pero son a partir de 50, 60 arbolitos y el rato que se les pregunta por qué están haciendo esto, la contestación de ellos es para hacer el cerramiento, un pequeño cerramiento. En las laderas del Pichincha funcionan 62 estructuras de captación. Desde la empresa de agua potable y saneamiento encargada de estos espacios, aseguran que la que está ubicada en Armero actualmente se encuentra limpia. En el mes de junio y lo que va del mes de julio estamos nosotros haciendo el desalojo del material acumulado. Más o menos el volumen de retiro en esa estructura es de 2.500 metros cúbicos. Actualmente la estructura de captación está limpia, no hay acumulación de material. Cada evento de lluvia nosotros tenemos que hacer una inspección para determinar si es que hay acumulación de basura básicamente. Porque de material arrastrado por las aguas lluvias, de sedimentos, en este preciso instante no existe acumulación. Asimismo se dio a conocer que tras la denuncia de los moradores, se coordinó una nueva inspección con el apoyo de otras entidades municipales para verificar cuál es el estado de la quebrada. Hemos dispuesto a que se haga una inspección, también utilizamos los drones para hacer unos sobrevuelos y determinar qué parte de la quebrada está con acumulación de material y hacer las coordinaciones correspondientes con las entidades para hacer las intervenciones. Sin embargo solicitan también el apoyo de la ciudadanía para evitar que estos espacios se conviertan en botaderos de basura y hacen un llamado a que las construcciones se realicen respetando los retiros de quebradas. Solicitamos una entrevista con la Agencia Metropolitana de Control para conocer cuáles son los operativos en torno a estas construcciones. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. El municipio de Quito busca proteger 119 edificaciones entre patrimoniales y otras que son símbolos arquitectónicos de la ciudad. Las autoridades plantean hacerlo vía resolución ya que parte de ellas aseguran necesitan protección de forma urgente. Son 119 edificaciones que en su mayoría se concentran en el centro norte de Quito. 60 de ellas son símbolos arquitectónicos y 59 de ellas son patrimoniales y están ubicadas en la Mariscal. Son edificaciones de arquitectos muy representativos en varios casos, en otros no necesariamente arquitectos tan conocidos, pero sí con mucha calidad constructiva y mucha calidad de diseño. A veces se piensa que es un tema solamente de la cantidad de años, pero realmente en estos casos sobre todo es más importante la calidad del diseño arquitectónico. A decir de las autoridades, es urgente brindarles protección, especialmente a aquellas que están ubicadas en el sector de la Mariscal. Los bienes de la Mariscal sí podrían ser protegidos bajo la normativa actual que tiene sobre las fichas patrimoniales, así que estamos trabajando, vamos a trabajar la declaratoria de forma separada, sobre todo para agilizar la declaratoria de los bienes de la Mariscal. Esta protección tienen previsto brindarla a través de una resolución aprobada por el Consejo Metropolitano, por lo que actualmente la propuesta ya está en manos de la Comisión de Áreas Históricas. La resolución lo que establecería es la declaratoria de patrimonio de estos bienes. Hay que tener claro que el proceso para que un bien pase a formar parte del patrimonio nacional es una declaratoria. Después de esa declaratoria se elabora una ficha y esa ficha luego se registra y se apruebe en el INPC. Entre los lugares en los que están ubicados estos bienes están, por ejemplo, la Avenida Patria, la Avenida 12 de Octubre, la 10 de Agosto y la Mariscal. Para incentivar la recuperación y mantenimiento de estos bienes, las autoridades estudian además la posibilidad de establecer ciertos beneficios para los propietarios. Incentivos tributarios que podrían haber, eso lo estamos analizando, como se hace en otros países. Hay posibilidades también de pensar en transferencia de derechos de edificabilidad. Desde la Comisión de Áreas Históricas esperan que en alrededor de un mes la resolución sea ya aprobada por el Consejo y con ello puedan brindar protección a más bienes patrimoniales que guardan la historia y cultura de la ciudad. 14 horas con 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros y buen provecho para quienes tienen la suerte de estar ya almorzando a esta hora. Estamos en nuestro segmento Quito, Raíces y Cultura y en este nuevo capítulo vamos a conocer el tradicional barrio de la Tola ubicado en el centro de Quito. Conocido por ser el destino de artistas y deportistas, especialmente de boxeadores. Tomamos contacto con Michelle Villasís para que nos guíe en este barrio de Quito. ¿Qué tal Michelle? Y así empezamos este nuevo capítulo de Quito, Raíces y Cultura en el famoso rin de la Tola donde se han entrenado ex-glorias del boxeo. Pero este barrio es muy tradicional, tiene mucha historia, deliciosa gastronomía, centros culturales por conocer. Así que vamos a recorrerlo en el siguiente reportaje. El día de hoy conocimos el barrio La Tola. Cuentan la historia que aquí encontraron varios vestigios de entierros preincaicos y por eso se les llama el barrio de La Tola. Aquí en cada paso se respira tradición, historia y cultura. Algunas casas tenían, no daban los dueños de casa el uso del agua, máximo para lo elemental, pero para lavar ropa no. Tocaba ir a las lavanderías, a lavar paraíso y chile y ahí eran 40 piedras y en la parte de atrás era el tendedero de ropa. Tocaba ir a ganar puesto para tener, lavar rápido la ropa y hacer los otros quehaceres domésticos. Tola la vida, la tola capital de Quito, la tola nunca pierde. Son los lemas de los habitantes de este hermoso barrio que va desde la avenida oriental hasta la gran Colombia. Nuestro recorrido comenzó por el pasaje principal, una callejuela empedrada donde el arte y la historia se entrelazan a cada paso. Continuando nuestro camino nos dirigimos a la casa de Carlota Jaramillo. Aquí tuvimos el privilegio de conocer a una mujer excepcional. Tu vida empieza y yo voy a... Que personificó a la reina del pasillo a la perfección. Sin embargo, cual busca la tibieza, el sol la larga da... En esta casa vivía con mi esposo Jorge Araujo Chiriboga y vinimos porque este sector es considerado la capital de Quito. Aquí están los artistas Benítez y Valencia. Para juntos grabar las canciones del pentagrama ecuatoriano. Luego nos aventuramos al taller de Nati, un artista local conocida por sus magníficas máscaras. Aquí vengo con mis canciones a festejar, de cuenta que digan... Este es mi taller. Yo realizo máscaras en cerámica y en madera. Pues pueden venir a pintar su propia máscara, pueden pintar bolsos, pueden hacer cerámica, varias actividades. Porque las cosas que son hechas a mano te invitan a pausar el tiempo. Curiosamente descubrimos un peculiar letrero que celebra y señala el epicentro artístico de este barrio único. También conocimos al herrero local durante nuestra visita por este emblemático barrio. En esta profesión ya llevo más o menos un poco más de 30 años. Se realiza todo lo que tiene que ver con ornamentación, puertas, pasamanos, balcones. Pocas personas todavía siguen realizando ese tipo de trabajo. Nosotros lo hemos mantenido porque es una cuestión familiar. Las herramientas básicas, el yunque y la fragua, que es lo básico para el hierro forjado. Asimismo, en nuestro camino nos encontramos con Manuel, el barbero. Sus historias sobre la tola a lo largo de los años nos transportaron a tiempos pasados llenos de nostalgia. El local se llama Barber Shop París. He trabajado 60 años en este local. Antes era muy buena la barbería o la peluquería, muy buena. Porque los clientes llegaban desde el día viernes. Desde las 5 de la mañana nos golpeaban la puerta. Maestro, por favor, que nos atienda. En esa época el corte más solicitado de los padres, de los niños escolares, era el corte cadete. El corte en ese entonces valía un sucre. Aprovechamos nuestro viaje por la tola para visitar la picantería Rosita. Una hueca con tradición, más de 44 años en el sector de la tola. Este negocio empezó mi bisabuela, mi abuela, mi madre y he quedado yo. Esperamos que la generación siga. Esta hueca empezó con el caldo de 31 en la esquina de los cuatro radios. De ahí fuimos incrementando el caldo de guaguamama. Es el tradicional morocho que todos los clientes dicen el mejor de Quito y es el producto que primerito se acaba. Estamos ubicados en el barrio tradicional de la tola, estamos en la calle Don Bosco y Pedro Calixto. Y siempre pidan la yapa porque siempre hay para todos. La tola también ofrece una opción para los amantes del azúcar. Bueno, este lugar se llama la crepería Dulce Sabor. ¿Qué podemos encontrar de productos? Crepes, waffles, tenemos helados tradicionales 100% hechos por nosotros, helados con queso, postres, con chocolates, con aropes de mora, con dulces, 100% hechos por nosotros. La tola, además de ser una cuna de artistas, es también de deportistas. Aquí nació la ex gloria del boxeo, Eugenio Espinosa. Yo era el sparring del Eugenio Espinosa. El sparring era que yo entrenaba con el Eugenio Espinosa. No era que me daba con, no, sino era demostraciones nomás, no, o sea, movimientos. Y yo inclusive me tapaba como debe ser. Aquí, la energía de los lugareños y su dedicación al boxeo nos dejó una impresión duradera de la fuerza y la determinación de la tola. En resumen, la tola es mucho más que un barrio, es un crisol de arte, música, tradición y comunidad. Y estas son las actividades que nos ofrece el barrio tradicional de la tola. Ya sabe, puede venir a degustar de una deliciosa comida, de encontrar lugares maravillosos, escondidos y también de descubrir deportes maravillosos. Nosotros nos vamos a quedar viendo aquí cómo entrenan los chicos, pero allá en Estudios, ¿qué fue lo que más les gustó? Bueno, a mí me encanta visitar la tola, Michelle. Muchísimas gracias por la información. Es un barrio lleno de tradición, de cultura. Y ahí vimos, si ustedes quieren aprovechar estas vacaciones e ir con los niños, con las niñas, con la familia, realizar por ejemplo estas máscaras, realizar cerámicas, tienen aquí sin duda una excelente opción. Pero el Cuerpo de Homberos invita también a ser parte de la experiencia que viven ellos, su día a día durante las vacaciones. El objetivo de este curso de verano es generar conciencia de seguridad en el hogar, la escuela o en la calle. Algunos llevaban una manguera, mientras que otros portaban casco y traje especial. Así fue como 40 niños y niñas participaron en el curso de verano que preparó el Cuerpo de Homberos en la estación número 18 de la vía PIFO. Este club lo denominamos los mini bomberos. El objetivo o lo que estamos tratando aquí son cuatro temáticas, cuatro ejes fundamentales, que es el cuidado ambiental, labor bomberil, prevención de incendios forestales, prevención de riesgos en el hogar y primeros auxilios de manera general. Llegaban abrigados y hasta con sueño, pero al sonar la alarma todo cambió. Se colocaron sus trajes y simularon atender una emergencia de incendio forestal. Esta es nuestra tercera temporada que estamos realizando enfocado en los niños de las zonas rurales. Está Conocoto, Yoa, Perucho y en esta ocasión nos encontramos en PIFO, porque estos son sitios vulnerables en donde existe mayor cantidad de incendios forestales. También reciben recomendaciones, entre ellas no acercarse a estufas, hornos o fugatas, así como alejarse de los artículos de limpieza y otros químicos peligrosos. Estamos aprendiendo los uniformes sobre los incendios forestales, para qué nos sirven y las varias herramientas que nos ofrecen. Aprender de los instintores y de los carros de los bomberos. Además de divertirse estos pequeñitos, aprenden medidas de seguridad y cuidar a los demás. Algunos ya hasta piensan ser bomberos. Sí, para salvar el mundo y salvar a toda la gente que está en peligro. Bombero y salvar a las personas. En este curso, que tiene una duración de tres días y es gratuito, todos participan. Los niños tienen que cumplir un requisito que sea de 8 a 12 años de edad. Se gradúan como mini bomberos, reciben su insignia y reciben su casco para recuerdo de toda su vida. Su dedicación y esfuerzo son reconocidos. Por ejemplo, André ganó su insignia de responsabilidad. Porque me esforcé mucho y fui buena con todos mis compañeros. Además de aprender un tema importante como es la prevención de incendios, es una muy buena opción para que los niños y adolescentes disfruten de sus vacaciones. ¡Gracias!